Nuestro tercer disco de oro, la parrona número 9 Fresa salvaje, con cuerpo de mujer Hay vida en tu vida, pero ya no quiero ver Fresa salvaje, agua de manantial El río sin cauces, ven dime dónde vas Yeah, presa salvaje, agua Yeah, 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 yeah Anthony Y para ver Lidigol Somos Armonía 10 Con razón o sin razón Entre los que se hablan de amor Los quieren y otros se dejan querer Él se soñó ¿Por qué? Amores queridos, la vida me los quitó Amores perdidos, que nadie me devolvió Con razón, con razón, con razón Con razón, con razón Con razón, con razón Con razón, con razón Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras si entera, las que tienen valor son las que nacen del alma Y de mi alma nacen por palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Sus sueños que son amor, sus sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Algo de mí Algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas porque forma parte de mí En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Para ti, sí, para ti Para ti, ay, para ti La huella de ese canto es chorro y ser venida Y van a regalero y tus ojos tristes Venida Me diga La 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 Me mira No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás A morir a diez La 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 Arabidad, la Arabidad, la Arabidad, jamás, jamás.